Esta nueva muerte violenta ocurrió cerca de la medianoche de este lunes en la zona conocida como la mitad de la ciudadela Abel Hilbert 3, centro del Cantón Durán, a donde llegaron varios gatilleros en una camioneta oscura, los mismos que se bajaron con armas de fuego, persiguieron a su víctima y le propinaron al menos 12 disparos. Se trata de un sujeto de nacionalidad venezolana conocido en la zona como El Chamo, quien la noche de este lunes habría estado libando con un amigo en el exterior de una panadería, pero cerca de la medianoche se habría ido caminando por un callejón hacia otro sector de la ciudadela, desde donde gatilleros lo persiguieron por varias cuadras y lo acribillaron. La víctima de aproximadamente 23 años no fue identificada en el sitio que lo asesinaron, puesto que no tenía ningún documento en su poder, aunque vecinos del sector aseguraron que vivía solo. Situación que es investigada por la policía para establecer las causas por las que terminaron con su vida. Para ello analizan imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, en las que habría quedado registrado el accionar de los criminales, quienes serían integrantes de una peligrosa organización narcodelictiva que operan en el Cantón Durán y sus alrededores. Leonardo Flores, TC Televisión.